Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para jugar el CSGO, el Global Offensive y darle más caña al revólver R8, este nuevo, que ya os dije que no me convenció en el vídeo de ayer pero bueno, vamos a intentarlo otra vez con la AWP, vamos a jugar una Deathmatch, evidentemente en grupo de servicio activo seguro, seguro, seguro que toca Dusdos o como mucho, a lo mejor Inferno, cosa que dudo me gustaría que tocara Train, pero bueno, eso ya no es cosa mía, no depende de mí por cierto, he retocado el Mirilis, que es el programa que uso para grabar y espero que se me oiga mucho mejor la voz ahora mismo, se oiga mucho más alto que el sonido del propio juego cosa que vi que fallaba ayer, y nada, vamos a darle caña y vamos a por ello a ver que tal nos toca, espero que no nos metan en una, en una, en un partido empezado ya pero bueno, vamos a ver que tal tengo bastantes cajas, tengo 5 cajitas, pero no tengo llaves, por lo tanto paso de comprar llaves porque seguro que tocan basura para tus dos, evidentemente, AWP y R8 y lo dicho, si veo que estoy muy apurado de vida, pues usar la regeneración para regenerar vida y el arma que toque, pues tocó y punto, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengo yo, es decir, yo no soy bueno ni mucho menos pero espero quedar, pues, entre los bien mejores del servidor vamos a ver, que toca, donde estás vamos a ver, vale, aquí estás vale, me ha tocado, vale pistola de R8 no me ha dejado comprar ya, ¿no? no, vale estamos en ronda de calentamiento, ahora sí vale, ya tenemos todo y vale, tengo que matar a terroristas no lo he visto, sinceramente pero bueno, empezamos estamos bien que radar más raro, ¿no? hay un bujo o algo en el juego bueno, vamos a ellos, chicos vale, la P90 vale, 3-1 se queda por aquí acampado porque sabe que por aquí vale, aparece un amigo vale, con la espalda no, vale, me he perdido he hecho un giro tan rápido que me he perdido a ver, vale, ha aparecido ahí una de arriba vale, vamos a intentar usar el caravol de... vale, vamos a intentar también hacernos scopes cuando vea que la cosa está fastidiada jeje, ya estaba corralete vale, hay uno por aquí vale, compañero vale, vale, tengo la mirada vale me voy a salir con la cabecilla vale, voy a salir con el revólver buenísima la primera vez que mato con el revólver es así, de dos tiros vale, ha vuelto a reaparecer aquí ¡ay! no lo he visto lo he visto tarde, muy tarde vale, voy cuarto al servidor vale, ha aparecido alguien aquí vale, no scope ¡perfecto! pues nada, vamos bastante bien en esta partida ¡buah! ya, muy tarde este se está grabando este hombre ¡buah! la que me ha metido en la AK vale no está mental no me voy a volver vale, están aquí ¿puede ser? vale pero ahora me va a ser malo muy malo muy malo muy malo muy malo era bueno más que con esta no le he dado vale este es el mismo de antes me da pena matarle pero es que si no si lo mato yo yo no lo voy a matar también han rebajado la distancia de la distancia del revólver R8 así que es muy difícil matar de lejos con ese arma lo he escuchado lo he escuchado por ahí lo que pasa es que como el radar no sale no sale no nada el turnistaba muy de vendido demasiado rápido Vale, vamos a ir con un revolver un poquito Vale, desde lejos, muy bien Yo no sé por qué me lo he dado, este fallo no lo entiendo, pero bueno Ay, la espalda, la espalda, la espaldita Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Gallinas con traje, mola mucho Es que asco de revolver por dios Eh, claro ah he's already done the ah 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 vale, ha matado a mi compañero y por lo tanto estaba yo super vendido eh tarda muchísimo en cambiar de arma y todo ah 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 no sé si lo hablan subido porque estoy matando bastante con el refle ah 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 el reflejo este de palo, madre mía la nege vamos con la nege vamos con la nege no, no vamos con la nege no, no vamos con la nege tiene que aparecer por ahí básicamente porque lo he escuchado si o si, si o si, si o si no o si si, si, si si, si, si pero claramente claramente Tenía que aparecer Vale, hay más Hay más que estoy escuchando Nah, joder mío Entorno al mea culpa No tengo que asomar tanto con el revólver Qué manía VMP, no me interesa Nada Tengo más con el revólver que con la VMP Atento a esa nota Nada, nada Le he armado una vez Ay Vale Estoy escuchando Cuando me quede callar Porque escucho Ay, niña Cómo mata el revólver Ahora, ¿no? Oh, oh, oh Estoy bien Rallado del revólver Bueno, voy Sí, yo tenía 28 Ya sabéis, haciendo el canelo un poco No, no tenía No tenía escape No me ha salido bien Hostia, ese skin Madre mía, que seta Quiero cerrarme al último con A ver si puede ser Ah, bueno, bueno He quedado tercero Tercero No está mal 21 y 30 Solo uno Menos uno En lo que es Clasificar Pero bueno No está mal Y no me dan caja No suponía Bueno, vamos a abrirnos una cervecilla Voy a votar por tren Vamos a ver si me sigue la gente Vale Mirage y Dust Bueno, Mirage también está bien Joder con Dust Qué pesados En serio Mira, se pone ahí Dust en cabeza Cómo no Qué pesadilla Por Dios Bueno, vamos a ir con Eh... Faots Dice uno Bueno, diferentes almas Vamos a ir con la Waka o la M4 Y la... El revólvercillo este Que me ha gustado Creo No sé si la verdad Cambió otra vez Porque estaba matando bastante O me da la impresión Bueno, ahora es ronda de calentamiento Ahora básicamente es Nada Vale, voy con los... Vale, perfecto Vamos a ir con... La M4 La pistola El revólver Vale, muy bien Vale, ahora sí que sale radar Guay Me prometo hacer una partida Solo a revólver Me he dado, ¿no? No, no he dado Madre mía ¿Qué me pasa con la M4? Estoy... Manque Vale, me ha matado aquí Pero supongo que este Se lo habrá cargado ya Vale, pues vamos por el centro No, vamos por ahí Ya estaba cargando Ahí Tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Otro Vale, me lo he hecho en el scope Y me lo he llevado Pero de pleno Básicamente ¿En serio? Madre mía Madre mía Hostia, ¿qué me pasa? ¿En serio? ¿Qué me está pasando? A ver La tengo que ir a de medio Tranquilo, compañero La cosa es que no tengo Ninguna resistencia, creo 3-8 voy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hostia, como un meter Pues me voy a necesitar Besosarlo Me gusta, eh Me está gustando A pesar de que ayer decía Que no me gustaba nada Me está gustando bastante El revólver Para dentro de aquí Para dentro de aquí Para hacer el canelo Para hacer el canelo un poco También A ver Ay, que tienes que apuntar muy bien Esto es muy quietecita Y el de la escalera Y el de la escalera me mató No me fío ya No me fío Ya es que yo que me fío No me fío No me fío No me fío Uff, de cerca es chino. Es una basura gigante. Vale, 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 vale. Así es que entra. Vale, aparecen por allí. Real, al dios creo. ¿Dónde está el arma? Vale, vale. ¿Qué es que de armas? Cuando le pillas y en el punto... ... no lo vamos igual a la persona. Si no... Ahí se ha respawneado. Vamos con la nueva. La nueva debería matar el disparador. Una asistencia. Bueno, cuando lo cargué... Es que ya no tengo lo que contar. No. Aquí está. ¿Muere? Ahí está. Ahí está. Se lo estoy flipando. Madre mía, aquí me han decidido... ... no soy muy normal. Voy a bajar respawneando. Me dan... ... eficiencia. Me dan... Bueno, me vas a lejos. Vale. Vale. Creo que es la mejor partida que estoy haciendo con el revolver de este. Es que la M4... ... no iba a bajar. Vale, estoy listo. Ahí va. Va. No. No me lo creo, mi dios, es mala. No me lo creo. Aaaaaaah, ¿cómo voy? Tiro otro 25, bueno No está mal, estoy con el revólver, eh Ahora me dan la asistencia A lo largo Me da muchísimo disparar ¡Me gustan! Vamos a ir con el doble disparo A ver si consigo matar más Aunque es más irregular, debe ser más de cerca No, tengo que estar más quieto Venga, venga, venga Creo que se ha llegado a alguno guay No puedo seguir, tío Bueno No está mal, no está mal, no está mal He quedado Tercero 25, 29 No sé cuántas he matado Con la R8 Y nada Espero que os haya gustado esta partidilla ¿Vale? Ha sido una partida como siempre experimental Probando armas Lamer Aunque no es tan Lamer La R8 es la saber manejar Lo dicho Espero que os haya gustado Un saludo y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.